qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo instalar perdón cómo hacer reconocer la memoria usb en un computador viejo o un computador que no nos detecte la memoria usb ya sea que nosotros vamos a instalar windows linux o lo que sea antes de que ustedes sigan esto es sobre todo para los como yo le comenté anteriormente es para los que no le leen la memoria usb u otros dispositivos a través del computador mediante el boot y todo eso y pues eso sucede normalmente porque esos computadores o la bios que viene directamente el pc no está diseñado para para ese tipo de cosas bueno sin más sin más perámbulo comenzamos primero que todo hay un programa que les voy a dejarlo en el link de la descripción pero primero les tengo que ponerle un paréntesis hay un no hay un método que obviamente pues ustedes lo pueden hacerlo desde otro pc que es quemar si quema un cd ya que ese se le puede resultar útil cuando por si alguna razón el computador tiene el sistema operativo dañado o quiere digamos agilizar las cosas pero en sí les tengo que aclarar una cosa yo había grabado anteriormente y pues resulta que por utilizar el programa nero me restringieron el vídeo y por lo tanto no les no les puedo enseñar en ese sentido bueno aquí yo dejo el link en la descripción para que ustedes descarguen este programa descargamos la última versión que aparece ahí en el primer icono en el primer enlace que aparece acá una he descargado que ese es el del modo para instalar el cd claro ahorita les voy a explicar la otra forma que es para instalar directamente desde el desde el mismo computador y desde ahí ya les voy a enseñar descomprimimos este este archivo en las descargas claro y entonces a continuación buscamos el archivo para en el caso que les tenga que quemar si obviamente ustedes utilizan el programa nero y todo eso y entonces buscan el archivo que eso normalmente se encuentran psm cia y ustedes queman es el que dice pl plp bt es el que le aparecen ahí un momentico si de pronto les puedo mostrar un poco más a detalle si se si se logran ver bien discúlpenme la calidad de vídeo bueno es ese programita que le aparece ahí el plp bt queman el cd y por lo tanto automáticamente o si no ustedes ingresan desde el boot que nos va a detectar el cd y ya a continuación adelantar este vídeo pues para yo mostrarle cómo cómo ingresar la memoria usb el segundo la segunda opción está en instalado directamente desde el pc obviamente en el en el viejo claro y entonces por lo tanto pues digamos que su que ese computador tiene windows xp y queremos instalar windows 7 pero obviamente pues no nos detecta el nuestra memoria usb y todo eso entonces con ustedes pasan el el archivo a una memoria usb pasan todo esto y en la parte donde dice windows vamos en la parte donde dice install to boot menu pero entonces obviamente tenemos que ejecutarlo como administrador por lo tanto ahí nos va a detectar que si queremos instalar le damos y es o sea hundimos que obviamente nos va a permitir la instalación y ahora y es de ella cerramos y todo en el caso del otro computador vamos a hacer lo siguiente que ya les voy a mostrar pues si ustedes lo hicieron directamente en el windows que yo les mostré el segundo paso pues encienden el computador común y corriente nos va a cargar dos opciones que va a aparecer plp boot manager y el windows pero en el caso digamos del del otro que yo le digo obviamente ustedes ingresan al boot o sea ustedes hunden f10 o f8 lo que sea y ustedes le hunden es al si a la unidad de si bueno les quiero mostrar este es un ejemplo claro cuando lo van a cargar de esta manera lo van a cargar de esta manera lo van a cargar de esta manera un momentico listo nos va a cargar este este pequeño menú entonces obviamente pues conectamos nuestra memoria usb al computador normal comunico ambiente no necesita reiniciarlo entonces ustedes van en la parte en la fecha donde dice usb o pues ya si ustedes disponen de otra unidad de si o particiones o cosas así por el estilo a ustedes ya simplemente le dan el si y listo no necesita hacer nada mas pues yo en mi caso no le muestro porque porque pues este es mi portátil y no es necesario explicarle ahí para adelante porque pues ya ustedes saben que ya van a instalar el windows todo eso y la instalación ya no va a tener ningún problema con eso se soluciona el problema de de que no le detecta una memoria usb u otras cosas así por el estilo en un computador viejo o pues también sucede uno actual que tampoco puede leer memorias y con esto terminamos terminamos esa esa solución y pues ya automáticamente iniciaría el boot y ya ustedes proceden lo otro pues nada si alguna si alguna razón le sirvió el video déjeme un like suscríbete activa la campanita y nos vemos para la próxima la próxima la próxima